La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Oralia Rodríguez Rosas, fue agredida por una mujer que le lanzó un expediente en el rostro. De acuerdo a la versión de la funcionaria, a las 10 de la mañana, Susana Enríquez burló la vigilancia para estacionar su auto en el área exclusiva para los trabajadores de la Junta. Ella me agrede y me avienta el expediente, lo que trato yo de protegerme con las manos, me paro y me pongo atrás del licenciado Ricardo Valdés, que es el secretario general de Asuntos Colectivos. Cuando él ve que ella quiere volver a agarrar el expediente para volvérmelo a aventar, ella agrede también al licenciado Ricardo Valdés. Ante esa situación, le vuelvo yo a pedir a la señora que se retire de la Junta en virtud de que está rompiendo con la disciplina de la institución y que se puede hacer merecedora una multa de 100 veces el salario mínimo o bien a un arresto. A lo que me dice que qué bueno que venga la policía, porque con base en eso ella va a presentar una denuncia de derechos humanos. La presunta agresora fue detenida y el vehículo permaneció estacionado en la Junta de Conciliación. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.